Hola buenas tardes, pues aquí este fin de semana es feriado, ya es como mañana es 4 de julio, se celebra el día de independencia de Estados Unidos y como ven nos venimos a Urrillo, como a media hora de acá, donde yo vivo, nosotros vivimos en Bento, aquí es Cylon, Spring, y aquí por toda la familia, por ahí están los sobrinos, aquí está toda la familia, y ahí está la otra familia, es bien bonito este, compartir aquí sanamente con los, pasar un momento bonito, el paisaje está lindo, pero parece que puede llover. Que la pasen bien, feliz día, bendiciones.